Quiero darle la más cordial bienvenida a la defensa, señor director de la Policía Nacional Civil. Mis buenos y estimados amigos, ¿cómo están? Les saluda Romeo Lemus, un gusto estar con ustedes de nuevo aquí a través de mi canal de YouTube para informarles sobre lo que está pasando en nuestro querido El Salvador. En primer lugar, le vamos a dar seguimiento al antejuicio contra el director de la Policía Nacional Civil y viceministro de seguridad, el comisionado Mauricio Arriaza Chica. Tenía un as bajo la manga, el director de la Policía Nacional Civil. Y es que, oiga usted, vea qué interesante esto. El director de la Policía Nacional Civil a través de sus abogados, es decir, él estaba presente también en la jornada de recepción de pruebas, es decir, las pruebas presentadas por la fiscal, en este caso, Cristina Cornejo, tristemente diputada del Frente Framundo Martí, y también la parte defensora del comisionado Mauricio Arriaza Chica. Bueno, el as bajo la manga es que la parte defensora del comisionado Mauricio Arriaza Chica pidió la recusación de dos miembros de la comisión de antejuicio. Es decir, son dos personas que han adelantado criterios, que han adelantado juicio precisamente sobre la posible destitución del director de la Policía Nacional Civil. ¿Quiénes son? Rodolfo Parker, era de esperarse, ¿no? Y Yancy Urbina, que es diputada del partido Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Ambos tendrían que retirarse, separarse de la comisión para que haya un juicio objetivo en contra del director de la Policía Nacional Civil. De lo contrario, obviamente, señores, hay dados cargados. Ambos han externado que el director de la Policía Nacional Civil debe ser destituido. No pueden ser jueces y parte de ellos. Veamos. La defensa técnica del señor comisionado Mauricio Antenua Arriaza Chicas presentó ante la junta directiva de la Asamblea Legislativa un escrito en el cual estamos solicitando la recusación de dos miembros de esta de esta comisión por considerar la existencia de un impedimento que afectaría en medida muy grave la imparcialidad con la cual se pueda formular eventualmente un dictamen por parte de esta honorable comisión. Hacia el abogado, con el debido respeto, en un momento acaba de decir que si se reconoce la excusa por el orden, jurídicamente quisiera preguntar a qué se refiere la expresión si se reconoce la excusa, porque entiendo que el planteamiento que se está haciendo es la recusación, no de excusa. Pero sí me parece doblemente impertinente la solicitud en cuanto a que primero nosotros somos miembros de esta comisión y en calidad de miembros de esta comisión es que estamos cumpliendo también un mandato del pleno legislativo. Y eso es lo que la comisión va a analizar si efectivamente hay lugar a formación de causa. Es insostenible que continúe en su cargo así como debería ser en lo que respecta al ministro de la defensa. Hemos aportado prueba documental y hemos aportado prueba testimonial en la cual se recepcionó el apercibimiento del señor ministro de Hacienda y la Policía Nacional Civil cumplió a través de las instrucciones y las directrices que yo di como director general de la Policía Nacional Civil. Nosotros en la siguiente audiencia lo vamos a seguir demostrando que las actuaciones de nosotros son eminentemente profesionales y apegadas a derechos. En ningún momento hemos incumplido ni tampoco vamos a cumplir órdenes ilegales. Órdenes ilegales que también nosotros lo vamos a justificar dentro de lo que es el proceso. Así que como como director y como viceministro de Seguridad Pública, don Noren, es lo que yo puedo informarles y muchas gracias por acompañarnos a todos. Gracias. ¿La conformación de la comisión no es imparcial? Bueno, miren, nosotros buscamos un juez natural, un juez objetivo, un juez imparcial. No buscamos un juez que venga o que haya tenido motivaciones políticas ni que haya tenido fundamentos no apegados a la ley, a derechos, sino que son fundamentaciones y apreciaciones políticas. Entonces, las recusaciones, porque lo permite la legislación interna, el reglamento interno de la Asamblea Legislativa lo permite, las recusaciones son en base a eso. Todas aquellas personas que integran la comisión especial y que hayan adelantado criterios o juicios de valor políticos, no pueden ser jueces objetivos ni jueces imparciales. Las decisiones que van a dar son decisiones políticas. Entonces, nosotros lo que buscamos es un juez imparcial, un juez natural, un juez objetivo, un juez que venga a hacer justicia, que no venga a hacer vendetas políticas. En este nuevo show de los diputados de la Asamblea Legislativa que van en contra del viceministro de seguridad de nuestro país y por ende en contra de la seguridad del país, pues obviamente algunos miembros de la comisión externaron su posición respecto a este tema, por ejemplo, irrelevante la posición de Mauricio Ernesto Vargas, el chato Vargas, irrelevante digo porque obviamente él expresa externa algo que todos sabemos, que obviamente esa comisión no va a decidir si el director de la Policía Nacional Civil va a ser sometido a un proceso penal. Lo único que va a decidir esa comisión fantocha únicamente es si al director de la Policía Nacional Civil se le retira el fuero. Eso es todo. Claro, Ayana abre el camino para un posible proceso penal judicial en los tribunales ordinarios de nuestro país. Eso lo saben bien los diputados. Debo aclarar que esta comisión especial de antejuicio no es un proceso penal. No estamos ni nos encontramos frente a un proceso penal. Este proceso de antejuicio es un proceso pre-penal. No es penal. Es para quitar el obstáculo al cumplimiento de la justicia. Cuando se le pregunta a las personas que han sido recusadas de este proceso, es decir, a Rodolfo Parker y a Jan Ciburbina e incluso a la presidenta de la comisión, que es Margarita Escobar, pues obviamente se van por la tangente. Ellos dicen que no hay juicio adelantado y la presidenta de la comisión, Margarita Escobar, no le queda de otra que decir que el juicio será objetivo, que garantiza que el juicio será objetivo y transparente, que garantiza que el juicio será en el marco del debido proceso. Palabras choteadas que tienen ellos. Y hablando de juicios, antejuicios, acusaciones, recusaciones, avisos y contravisos penales, porque en El Salvador hay de todos, señores. Bueno, qué bueno que el ministro de Hacienda acudió hasta la Fiscalía General de la República, aunque no le tengan fiel fiscal general, porque es verdad, pues obviamente es difícil confiar en este fiscal. El ministro de Hacienda llegó hasta la Fiscalía a poner un aviso penal. Ese sí, es un aviso penal. ¿Por qué? Porque según el ministro de Hacienda, el presidente de la Corte de Cuentas de la República, el mandadero de Rolfo Parker, violó la ley y está violando la ley reiteradamente. ¿Por qué? Porque da a conocer elementos, da a conocer de manera pública anticipos de auditorías que no han sido terminadas. El ministro de Hacienda explica cuál es todo el proceso que sigue una auditoría, son como cinco o seis pasos. Y él dice, mientras se da ese proceso, no puede nadie adelantar juicio ni hacer público parte de las auditorías que se han practicado. Pero no, este señor, en el primer paso, como dice el ministro de Hacienda, violó la Constitución y violó las leyes. Se la pasó por el arco del triunfo. Llamó a los medios, la Corte de Cuentas, para hablar sobre una, como decía, una comunicación preliminar de auditoría. Yo lo he repetido en los medios para que más o menos todos los salvadoreños tengamos claro cuáles son los procesos que se siguen en la Corte de Cuentas. Comunicación preliminar de auditoría, borrador de informe, informe final de auditoría y en eso termina la fase administrativa. Luego vamos a Cámara de Primera Instancia y posteriormente a Cámara de Segunda Instancia. Si se violentaron los derechos, todavía puede ir a una de las salas de la Corte Suprema de Justicia y también interponer un recurso o algo por el estilo. Seis instancias. En la primera instancia salió él a decir que ya habían determinado que existían fondos del Ministerio de Hacienda cuando ese es falso. Así que vamos a asentar un precedente respecto al tema. Señores, y finalmente las feministas llegaron hasta el Tribunal Supremo Electoral para pedir que no se inscriba dos candidatos de nuevas ideas, Walter Araujo y Carlos Herman Brook, porque según ellas han violentado los derechos de la mujer. Bueno, en esto hay muchas cosas, ¿no? Porque cuando les conviene hacen suyo el tema. Cuando no les conviene, pues obviamente se hacen del ojo pacho. Recuerden que recientemente el director de Juventud del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena fue detenido precisamente por una situación similar. Se quedaron calladitas y hablaron de que se trataba del primer preso político. Hoy no. Hoy van al Tribunal Supremo Electoral y dicen que sí se ha violentado los derechos de las mujeres. Candidatura de Walter Araujo, Carlos Herman Brook y Willy Ventura. No solo han sido contra mujeres que participamos en la política o que queremos estar en la política, sino que también contra mujeres que han disentido contra el gobierno de nuevas ideas y que por ello han sido víctimas de agresiones. Mujeres, abogados, periodistas, trabajadoras que están siendo agredidas por disentir con el régimen y la dictadura. Pero nosotros vamos a respaldar estos procesos democráticos y exigir que las leyes que nos protegen sean respetadas. Yo lo dije anteriormente, volviendo al tema de el director de la Policía Nacional Civil y esta comisión de antejuicio. La verdad es que es obvio que hay dados cargados, que los diputados tienen ánima adversidad contra el director de la Policía Nacional Civil y que al final, pues obviamente conociendo que Cristina Cornejo es la fiscal del caso, conociendo que Margarita Escobar es la presidenta de la comisión, conociendo que ahí está Rodolfo Parker, es decir, conociendo que ahí está Mauricio Ernesto Vargas, es decir, que todos los que están en contra del director de la Policía Nacional Civil y que de antemano han dicho que es culpable, pues obviamente usted se puede imaginar cuál será el veredicto final de esta comisión. El comisionado Mauricio Arriaza Chicas va a ser desaforado, se le va a quitar el fuero y va a tener que someterse a las justicias ordinarias, en donde obviamente es otra situación, pero la verdad es que tendrá que dejar el cargo, no sé si al final el presidente puede volver a restituirlo. Señores, un abrazo para ustedes, nos vemos en la próxima, suscríbanse a mi canal de YouTube.